Estamos muy contentos de recibir, gracias a la Dirección Provincial de Vialidad, al ingeniero Cafa, que nos ha donado, nos ha restaurado nuevamente la cartelería de la pista de educación vial, que es clásica en nuestro parque, que bueno, después de dos años de pandemia, estuvo cerrada ahí para reactivarla nuevamente. ¿Cuánto ayuda o qué significa este aporte, esta restauración para ustedes? Es de suma importancia, ya que otro organismo del Estado, a través del gobierno de la provincia de Formosa, colabora con nosotros, ellos que saben del tema, todos los años siempre colaboraban. Bueno, como dije anteriormente, estos años fueron muy particulares, así que para nosotros es una grata satisfacción y una alegría para volver a reactivar este espacio tan clásico en nuestra casa. ¿Cuándo se va a estar reactivando? ¿Cómo tienen que hacer las familias, los niños que quieran venir a participar? Sí, por lo general, bueno, se trabaja mucho también con las escuelas, con los jardines de infantes, que eso previamente ellos presentan otra y bueno, vemos en la semana las actividades para realizarla. Pero seguramente los fines de semana, como años anteriores, vamos a estar brindando para la comunidad la pista de educación vial. Queríamos hacer esta entrega, pero por distintas circunstancias no lo pudimos hacer, lo pasamos para hoy. Y la Dirección Provincial de Vialidad provee toda la cartelería de la señalización vertical para la pista de educación vial del Parque de Paraíso de los Niños. Consideramos que es un aporte importante para la concientización, para la educación vial de nuestros chicos, de nuestros infantes, para que ya desde chicos vayan teniendo la concientización en el respeto de las señales de tránsito de lo que es la seguridad vial. Bueno, ¿fue la restauración total de cada uno de los carteles? Así es, nosotros ya en una anterior oportunidad ya lo habíamos hecho por gestiones de la directora de Guadalupe Robles que nos había pedido colaboración, nosotros accedimos y confeccionamos toda la cartelería, todas las señales verticales y bueno, hoy la estamos entregando y estamos haciendo el montaje también de toda esa cartelería. Después se va a avanzar con otras etapas, con señalización horizontal, con ir de a poquito acondicionando y mejorando esta importante pista que cumple un rol muy importante. Es un espacio donde de recreación y esparcimiento, pero fundamentalmente también de aprendizaje. Nosotros siempre sostenemos que la educación vial es una materia que se trabaja de manera transversal en todos los niveles y en todos los ámbitos de la educación provincial. Y en este ámbito y en este lugar le parecen a los niños que es el lugar propicio. Nosotros también desde la Dirección Provincial de Seguridad Vial trabajamos en conjunto con las escuelas y con la dirección del Parque Infantil que depende del Ministerio de Secretaría General para poder trabajar con los niños también en este lugar contenidos propios de educación vial. Además de la plaza itinerante que movemos en distintos operativos, con los karting que también son de este ámbito. Además de eso también el trabajo articulado con las escuelas para visitar estos espacios. Gracias por ver el video.